Caminador con rueditas drive médico, de aluminio, plegable, con soporte trasero removible, asiento acolchado, ruedas, 6 pulgadas, R726BL, 6 pulgadas, azul, 1, 1. Andador rodante con asiento. El andador rodante de aluminio elegante y moderno cuenta con un marco duradero, asiento y respaldo acolchados, y una espaciosa bolsa de almacenamiento. Ruedas de 6 pulgadas y neumáticos de agarre suave son perfectos para uso en interiores y exteriores. Resistente y ligero. Solo 15.6 libras. El rodillo portátil es fácil de transportar. Construido para el uso diario con una capacidad de peso de 300 libras. Ajuste ajustable. La palanca de fácil giro del rodillo te permite ajustar rápidamente la altura de las asas ergonómicas. El rodillo de altura ajustable también incluye un respaldo extraíble con bisagras que se puede plegar hacia arriba o hacia abajo para un fácil almacenamiento. Plegable. Andador enrollable con diseño plegable de lado a lado que permite un fácil plegado con una mano y mantiene una posición de pie, lo que hace que este andador plegable sea excepcionalmente fácil de rodar, estacionar y almacenar en cualquier lugar. Garantía limitada de por vida. Tu andador drive está respaldado por una garantía limitada de por vida para que puedas comprar con confianza. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Excelente artículo. Es muy práctico y cómodo tanto para el interior como para el exterior. Es resistente y seguro. Estudio. 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 Gracias por ver el video.